Estamos viendo en pantalla el logo, el intro que yo tenía hace 4 años en 2015 en mis videos y como no, aquella laptop que me corría a 5 FPS grabando el Garry's Mod este gran juego que jugó el Rubius muchísimo tiempo y que hizo tantas cosas y que yo en lo personal a mis 15 años era una de mis más grandes aficiones no intentar poder jugar esto y ponerle los mods que le ponía el Rubius claramente le ponía 2 enemigos, 2 bots y esto se iba a tomar pa'l carajo completamente no funcionaba, ¿sabes? se me caía la computadora y aún así, aún así, seguía yo haciendo tutoriales chéquense que empecé a subir tutoriales de Garry's Mod con todas aquellas ganas, con todas energías esos eran los buenos momentos de YouTube perdón por el ART, luego compraré una mejor computadora por el momento, pues, hay que conformarnos con lo que tenemos, ¿verdad? y pues así es gente, después de 4 años y medio por fin tenemos una buena computadora y vamos a probar este juego en su máximo esplendor acompáñenme porque el día de hoy rompemos barreras pues bueno gente, la verdad me siento como un niño pequeño me siento, creo yo que muy nostálfico nostálfico nostálgico es la palabra en realidad yo crecí con este juego, ¿ok? cuando conocí los videojuegos de PC este fue el primero que conocí el primero que dije ¡wow! el primero que dije ¿sabes qué? este juego lo tengo que probar este juego tiene que estar en mi galería y pues, ¿cómo no? yo no tenía dinero en ese entonces lo tuve que descargar pirata como lo vieron al principio y lo corría súper mal y todo esto pero bueno, ya les conté al principio la historia ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? pues vamos a abrir ¡ay! es que qué bonito es todo esto el mapa típico que es el que tenemos por acá me siento tan feliz gente es single player obviamente ya lo tengo originalito lo tengo en Steam porque a través del tiempo pues obviamente uno va creciendo y se va pudiendo permitir comprar un poquito de más cosas pero créanme que cuando yo era no sé yo tenía y de hecho no era ni tan pequeño tenía 15 años en esos momentos y yo no tenía para comprar un solo juego de Steam entonces es por ello que les digo que aprovechen gente cada oportunidad que se les da para pues así de una manera más sencilla después ir comprando poco a poquito todo lo que lo que van pudiendo y lo que siempre van queriendo en estos momentos no tengo idea ni a qué calidad gráfica esté vamos a checarle porque recuerdo que cuando yo lo jugaba tenía que ponerlo todo al mínimo de hecho ni siquiera 720 tenía que ponerlo en cuadrado para que la resolución bajara todavía más pero bueno vamos a dar advance y vamos a subir todo porque pues a día de hoy no lo tenemos que permitir como no perfect out shadow quality la máxima activado el anti aliasing activado el filtro anisotrópico por 16 la sincronización vertical esto no se necesita motion blur activado la distancia de edición activada al máximo renderizado de múltiple núcleo activado high dynamic range activado si está de hecho el bloom me gusta más lo voy a dejar ahí de hecho chequense que teníamos directs 9 ok entonces wow ya es algo medio viejo ok vamos a darle ok y vamos a darle a aplicar para ver que se nos aplique todo ahí se nos puso la pantalla negra no pasa nada está cargando recuerdo que cuando yo aplicaba estas opciones en mi computadora vieja duraba a veces hasta 15 minutos cargando todo sabes pero bueno aquí no duró ni que 4 o 5 segundos no estoy seguro vamos a darle de nuevo ok y vamos a darle resume game y bueno estamos viendo en la parte de arriba de hecho se los voy a poner ya en edición que estamos obteniendo 264 FPS cuando yo lo jugaba en mi computadora no obtenía ni 30 en mínimos ok entonces esto era algo súper bonito recuerdo perfectamente que yo veía que el rubio subía un mod en el cual él ponía un piano y se ponía a tocar mira lo que le digo a esta canción Magel espérate voy a ponerme aquí como una mujer francesa de estas que de hecho creo yo que hace un tiempito lo busqué pero creo yo que no me encontré absolutamente nada es lo que estoy buscando chequen spider mod de hecho ay por dios que bonito era que podías descargar tantas cosas custom seat a ver vamos a ver que era esto chequen podías aparecer lo que se te saliera del nabo en pocas palabras overlay aquí podías poner texturas un montón de cositas la verdad no sé cómo se activaba pero ahí estaba para activarse de hecho le puedo disparar para que vean como vamos a atinarle y vamos a seguir viendo las cositas que traía esta cosa saves suscribido curren popular aquí nos aparecían como construcciones pues de la gente que se ponía y era una locura porque chequen recuerdo que en ese momento estaba muy de moda Five Nights at Freddy's entonces pues toda la gente esto es como el no sé el YouTube antiguo ¿sabes? de moda Five Nights at Freddy's Pedover no sé no sé el Garris Mod o sea todo esto estaba de moda y te lo recordaba ¿sabes? el Garris Mod salía una tendencia y aquí lo aparecía los dragones del juego este de Monster Hunter o sea cantidad de cosas tan impresionantes y lo que yo siempre quise como les digo era el piano aunque creo que lo descatalogaron me parece ya no estaba catalogado déjenme ver o sí lo tenemos aquí es que ¿qué recuerdas gente? ¿qué recuerdas? le voy a dar ahí chequen chequen ¿se podía usar? o simplemente era un addon se podía usar esto era lo que lo que utilizaba el Rubius recuerdo perfectamente que se ponía con Mangel y todos esos vatos desmadrosos y se ponían a tocar tonterías voy a intentar tocar algo no creo que me salga pero era de hecho las notas las notas están bien las notas están muy bien voy a intentar ok ok chequen 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 vamos a sacar una canción chiquen chiquen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos aquí a tope. A ver, a ver. Tranquila. 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 Tranquilita, que te quiero jugando. Por ejemplo, aquí teníamos el crossbar. Y por último, el lanzacohetes, que este era mitiquísimo. Vamos a correr para allá, para donde está el cúmulo de zombies. Literal aquí, ojo, como se duplicaron todos los zombies. De hecho, había una herramienta, que de hecho la voy a agarrar, cuando nosotros presionábamos la Q y luego buscábamos el duplicador. Esta herramienta nos permitía copiar esto y empezamos a pegar. Y ahora sí, hasta donde nuestra computadora resistiera. Chequen los FPS que ya bajaron a 30 por la cantidad de objetos que tenemos en pantalla. Oye, esto, así tuvieras una PC de la NASA, entre más objetos pusieras, te la destrozaba en pocas palabras. Entonces, pues ahí lo están viendo, que bajaron los FPS a 20, 30. Y era algo normal, ¿sabes? Eran tantas entidades que la PC petaba en pocas palabras. Pero pues bueno, gente, yo creo que aquí despediría este video. Espero que les haya gustado un poquito de mi infancia. La quise compartir más que nada para dejarla en el canal como evidencia de lo que fue la buena época de YouTube. Cuando todo era bonito, ¿sabes? Cuando no existía el odio, vagabundo y todo ese desmadre. Esto era bonito, gente. Así que pues nada, espero que te haya gustado. Yo soy SR1 y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídate muchísimo. Chao.